Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus especial a la triste última hora de Antonio Montero y Marisa Martín Blázquez muy atentos a la información que os traigo, ya sabéis que últimamente estamos hablando mucho de esta pareja, no sé, es una pareja que gusta porque son personas que empatizan y que buscan la verdad que por cierto Marisa Martín Blázquez está convaleciente de un problema de los ojos y se está recuperando y Antonio Montero viene de la cancelación de Salme con, digamos, bastante buena suerte porque creo que está consiguiendo un buen sitio en la televisión. Tenemos que hablar de ellos porque estos días con el tema de Amador, Marisa y Antonio han demostrado tener cátedra Marisa por un lado ha confirmado que Amador todo lo que ganó de supervivientes lo tributó y luego Antonio Montero ha comentado que se ha movilizado para saber el valor real de la más grande de la finca y ha descubierto que está valorado más de un millón de euros, dicho por expertos y por gente de inmobiliarias, ¿no? Pero lo triste, que es a lo que vengo con el vídeo, es que al final todo lo que han movido, removido o descubierto no sirve para nada porque al día siguiente te vienes anda barreda con un paparazzo o un paparazzi o lo que sea y dice que todo eso es mentira, que él es el más listo del mundo, que lo de supervivientes lo tiró todo Amador en una obra porque lo dice él y que, bueno, que la finca no vale lo que quieren decir y que, bueno, como que todo es fatal y él se va a quedar en la calle, ¿no? Yo, claro, yo, ¿por qué quiero hacer este vídeo? Quiero recalcar la gente profesional, la gente que sabe, la gente que es periodista, la que se mueve, la que investiga frente a otros que viven del humo, de especular, de buscar jaleos y de dar, sobre todo, minutos de televisión, ¿no? Buscando que lo vuelvan a llamar, por supuesto. Y es muy triste, es muy triste que los profesionales queden como negados y a los que les gusta mucho vivir del ruido queden como premiados. ¿Vosotros qué pensáis? Comentad, opinad, suscribiros. ¡Beso enorme! ¡Chao, chao!